7.40 minutos, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor y mi Salvador. Siempre sus bendiciones para todos nosotros. Como dice Proverbios 10.9, el que camina en integridad anda confiado, más el que pervierte sus caminos será quebrantado. Hay que andar siempre en integridad. Ser íntegro es ser igual en todos los lados, sin importar. Quien no esté viendo, porque Dios siempre no está viendo dequiera que estemos. Miren, el Banco Mundial ha emitido un documento que, bueno, se ha conseguido ese documento, porque no se había hecho público, pero se hizo público, no se había entregado a los periodistas, donde evalúa la deuda de la República Dominicana y llama a evitar que la República Dominicana se meta en una senda explosiva de deuda pública. De deuda pública, recuerden, es la deuda interna y la deuda externa combinadas, juntas las dos. Entonces, el Banco Mundial, en este informe, da una serie de elementos que yo pienso que deben ser muy tomados en cuenta por el gobierno, porque son sumamente preocupantes. Porque dice que en caso de no manejarse bien la deuda, que es una preocupación de todo el mundo, empezando por el gobierno, pero de todos los sectores económicos, podría caminarse por una senda explosiva, es decir, que puede explotar y que pueda afectar lo que ha sido uno de los grandes soportes de los gobiernos del PLD, que es la estabilidad macroeconómica. ¿Qué dice el Banco Mundial? En síntesis, más o menos. Lo primero que dice es que da unas cifras que están un poquito más bajitas que algunas que maneja economistas de la oposición, un poquito más altas que las maneja el gobierno, pero como una especie de punto intermedio, la relación Producto Bruto Interno-Deuda, que yo siempre he dicho que lo mejor, lo más manejable para el país, o para cualquier país, es que la relación deuda externa-Producto Bruto Interno esté alrededor del 40%. Es decir, que el 40% de la riqueza que tú produces, no más de ahí, esté dedicado a pagar la deuda y sus intereses. Pues ya pasamos esa meta. La hemos pasado. Según el Banco Mundial, estamos alrededor del 45% de esa relación Producto Bruto Interno-Deuda. Ellos dicen, lógicamente, que por varias razones. Una de esas razones es el mal manejo, que se le ha dado históricamente al problema del déficit del sector eléctrico. Siempre ha sido una de las grandes preocupaciones del Banco Mundial el problema del sector eléctrico. Pero dicen lo siguiente. Yo creo que esto sí debe ser tomado muy en cuenta por todo el mundo, porque es una alerta al gobierno, y sobre todo al equipo económico del gobierno. Bueno, dice el Banco Mundial, si hay un déficit muy alto primario de la economía, es decir, que nos manejemos con mucho déficit, oigan esto, si hay alguna alteración significativa de la tasa de cambio, podría llevarse a niveles insostenibles la deuda pública, y por tanto, meternos en esa senda explosiva. ¿A qué llama entonces el Banco Mundial? A que el gobierno tenga muchísimo cuidado. A que, primero, ese déficit no sea muy grande, que trate de controlarlo lo más posible, el déficit fiscal, pero sobre todo, que maneje muy bien el problema de la tasa de cambio. Porque, dice, si hubiese una reducción, ellos planifican de aquí, establecen que de aquí a finales del 2015, podría haber una especie de despreciación de la tasa de cambio de alrededor de un 30%. Si se da eso, dicen ellos, que la deuda se va a multiplicar por un... va a subir un 10%, y eso es insostenible. Entonces, hay que manejar con cuidado, hay que mantener la tasa de cambio, hay que evitar que suba un 10%, porque estamos hablando de que se mete por encima del 50% la relación Producto Bruto Interno-Deuda Externa, y va más lejos. Dicen ellos, el gobierno tiene una serie de situaciones, lo que ellos llaman, por ejemplo, una especie de... de los pasivos contingentes. ¿Qué son pasivos contingentes? Una serie de deudas que el gobierno se hace como responsable. Lo llamado, verá, cuando el gobierno es el solidario, el que sirve de soporte. El deudor solidario es el Estado Dominicano. Dice que hay que tener mucho cuidado con eso, porque han habido casos en la historia de la República Dominicana, de la economía de estos tiempos, donde el gobierno ha servido para aumentar esos pasivos contingentes. Ha sido deudor solidario y ha tenido que pagarlo él. Si le sirve de soporte al sector privado o a cualquier otro sector de la economía dominicana, y entonces esa deuda no se paga. Y por el caso del préstamo que se le hizo a las 32 empresas de zona franca que pidieron un banco al Banco de Reserva, un préstamo al Banco de Reserva, y al final de cuentas, dicen ellos, ese préstamo fue el Estado que debió pagarlo. Está tratando de que esas empresas lo paguen, pero ya, miren, muchísimo tiempo después, los intereses han cambiado una serie de situaciones que trate de evitar, dice, la expresión que plantea el Banco Mundial es que haya una evaluación exhaustiva de esos pasivos contingentes. ¿Por qué establece el Banco Mundial esto? Porque, dice, y es parece ya la expresión de mucha gente que tiene preocupación con los niveles de crecimiento, pero con que esos crecimientos no se expresen en lo que es el progreso de la economía dominicana, es decir, la distribución justa de ese crecimiento. Lo dijo el gobernador del Banco Central ayer, lo dice el Banco Mundial y lo está diciendo mucha gente, estamos creciendo y es verdad, estamos manteniendo estabilidad, pero el nivel de bienestar de la población no está siendo tan favorecido. Ese crecimiento que es necesario porque sin crecimiento no hay desarrollo, sin crecimiento si tú no tienes recursos no puedes distribuir equitativamente en la población, pero está habiendo muchas limitantes y yo creo que el gobierno tiene que poner un esfuerzo mayor porque todo el esfuerzo que está haciendo para enfrentar la pobreza, para crear empleo para lo que fuese, si encuentra una situación de deuda externa que se trague todos esos logros, al final de cuentas no van a tener ningún efecto positivo en la población. Entonces, es necesario que el gobierno maneje con mucho cuidado todo esto que plantea el Banco Mundial. El Banco Mundial da algunas recomendaciones que yo creo que son válidas o por lo menos válidas en el sentido de ser evaluadas. El primero, evitar un endeudamiento adicional. Hay que frenar el endeudamiento o por lo menos hacerlo más preciso porque es muy difícil que usted no pueda no se endeude pero hay que tratar de limitar las deudas de los organismos descentralizados y una serie de cosas que a veces no tienen control del gobierno se han logrado controlar pero todavía se sigue produciendo. Entonces, hay que tratar de cortar eso de manera definitiva que haya un control efectivo para que no se incremente tan ampliamente el endeudamiento en la República Dominicana. Hay que evitar ese choque de una probable devaluación muy alta de la moneda que no esté dentro de los planes porque cualquier contingencia oigan bien y para mí es la alerta fundamental que del Banco Mundial cualquier contingencia en términos de la moneda dominicana va a provocar un incremento extraordinario de la deuda externa y eso va a limitar todos los avances que se han logrado y podría incluso revertir algunas de las conquistas entre ellas el control de la inflación que dice que las autoridades han mantenido un control de la inflación ha sido una meta lograda y por tanto una estabilidad de precio pero que si se produce una situación de devaluación de la moneda o llama y alerta emisión de inorgánicos este gobierno los últimos gobiernos gracias a Dios no han emitido emisiones no han hecho emisiones de inorgánicos pero dice que ante esta situación ante un manejo no claro y preciso fruto de una explosión de deuda interna o de aumento del déficit podría tener que emitirse inorgánico y eso sería muy perjudicial para la economía dominicana o sea yo creo que este documento que se denomina la necesidad del espacio fiscal y de mejoras en el uso de los recursos públicos en la república dominicana es un documento que debe ser evaluado por el equipo económico del gobierno que llama a algo que desde mi punto de vista fue una de las grandes debilidades del gobierno del presidente Hipólito Mejía 2000-2004 ¿se acuerdan que yo siempre decía que el grave problema era que habían tres equipos económicos cada quien manejando por su lado sin ninguna coordinación y cuando la política fiscal no está de acuerdo con la política monetaria se arma un lío se produce una situación porque están trabajando para sitios diferentes y por tanto lo que se produce es una confusión dice este documento del Banco Mundial que al parecer está habiendo poca coordinación entre los diversos sectores que manejan la economía del gobierno la economía estatal hay unos datos dicen ellos hay unos datos muy diferentes de un sector del gobierno supongo que del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo que no se corresponde con lo que está dando el Banco Central entonces parece que ahí hay una situación ojalá que verdad no sea en los niveles que se produjeron yo creo que no que no llegarán a eso pero evidentemente que hay una situación que se está produciendo de no coordinación entre estos dos áreas de la economía que deben estar coordinadas debe haber una sola política del gobierno combinada a la política monetaria combinada a la política fiscal ¿para qué? para que no haya ninguna situación que se vaya de la mano y sobre todo la política monetaria en los últimos tiempos se ha manejado con mucho acierto se ha manejado con mucho cuidado el Banco Central ha logrado mantener la tasa de cambio mantener controlada la inflación mantener las tasas de interés pero la alerta que es del Banco Mundial es que el aumento de la deuda externa puede afectar eso que se ha estado logrando porque habría que dar una variación si usted piensa emitir inorgánico los inorgánicos lo tiene que emitir es el Banco Central entonces se rompen todos los parámetros de los que ellos tienen controlado y esa es una gran preocupación es decir evitemos el gobierno tenga cuidado con eso una senda explosiva de la deuda pública dominicana tanto externa como interna porque ya pasamos el umbral manejable el umbral manejable es el 40% de la relación deuda externa deuda pública producto bruto interno estamos en el 45% según el Banco Mundial más alto según la oposición pero por encima del 40% según el propio gobierno así que es una alerta para ellos por otro lado miren ayer yo hacía el comentario del documento que hizo Finju sobre la propuesta del partido de la liberación dominicana que a mi me sorprendió yo empecé a estudiar la propuesta del PLD ciertamente no es como dice Finju pero tiene elementos preocupantes o sea no es como dice Finju Finju es verdad que se fue al otro extremo pero ahí hay elementos preocupantes porque el PLD lo que hace una propuesta que hizo la junta central electoral que me parece justa con algunos niveles que habría que evaluar pero me parece justa correcta adecuada a este tiempo le han puesto algunas variaciones para darle mayor poder a las direcciones partidarias ese es el espíritu de la propuesta del partido de la liberación dominicana el PLD dice que va a responder hoy al Burkert que es el encargado de esa comisión dice que le va a responder a Finju yo creo que fue un trabajo que ellos hicieron con mucho cuidado incluso Finju debe estar reflexionando sobre algunos temas fíjate por ejemplo el tema de los candidatos a diputados y a regidores ayer hablaba de ese tema con Rubén Maldonado el vocero del PLD y me demostró que Finju no tenía razón ¿en cuál aspecto? en lo que tiene que ver con que la diputación es del partido que la regiduría es del partido no así la senaduría que ellos dicen que en la senaduría puede tener razón ¿y por qué la diferencia? sí que puede tener razón en la senaduría y puede tener razón en la sindicatura la diferencia es porque el senador se escoge por mayoría de votos Víctor Gómez Casanova saca más votos que Julio entonces Víctor Gómez Casanova es el senador es verdad que ahí le llegaron votos de arrastre le llegaron una serie de cosas pero puede ocurrir que Julio saque menos votos que Víctor Gómez Casanova y Víctor sea el diputado y Julio no sea el diputado ¿por qué? por el método que se utiliza para escoger el candidato entonces en el senador prima la mayoría de votos en el diputado lo que prima es la mayoría de votos del partido del partido ¿por qué? porque Eury Cabral puede sacar dos mil votos Julio Martínez Pozo puede sacar seis mil votos pero yo soy de un partido que sacó menos votos que el tuyo entonces tú eres el diputado entonces lo que quiere decir el método de Holmes Julio pero no el criterio de que viola la constitución yo creo que tiene fin de razón si yo me gano un puesto ya ese puesto es mío en función de qué el método se lo ganó el partido ahora el partido el partido se gana tanto diputado después que se determina cuánto es que se gana el partido es que se va a establecer quiénes son pero lo primero que se establece cuánto se ganó ese partido la constitución dice que hay un derecho de la persona claro cambiemos el método yo te acuerdo el derecho de elegir vamos a darle la bienvenida a Yolanda Partiz gracias gracias oye yo me metí aquí a la discusión sin saludar ni nada déjame saludar a la audiencia del sol de la mañana primero y a ustedes señores creo que lo primero es que en cualquier escenario una discusión sobre la ley de partido político de por sí ya vamos ganando o sea que lo primero que decía que qué bueno que el PLD hizo su propuesta ahora entiendo como dice Eury que en el aspecto de ese derecho constitucional hay una diferencia y hay una violación o sea es verdad que el partido presenta listas de candidatos pero la representación se ejerce intuito persona no es lo mismo que el PLD diga nosotros vamos a postular 10 personas a candidaturas a diputación del distrito a que diga individualmente porque cada una de esas personas haya logrado una posición en esa boleta estos son los candidatos del partido de la liberación dominicana que están en ejercicio del derecho constitucional de elegir y ser elegidos el partido pasaba una ley que suele no no ahora es el derecho de la persona aún en lo anterior cada individuo salía a ganar el voto es verdad que estaba en el en el listado del partido que era más importante matarse por el orden exacto que era lo que lo que se peleaba antes pelearse por el orden pero yo creo que el PLD tiene la oportunidad de mejorar y evidentemente esto pasaría al congreso y en el congreso cada quien los partidos han sufrido esa situación los partidos y la vienen sufriendo desde hace tiempo la gente que son escogidas en la boleta del partido al otro día son enemigas del partido al otro día si te he visto no me acuerdo no me acuerdo pero no tenía la posibilidad y no tenía la posibilidad de ser de ser electo sin el voto del partido entonces yo creo que el error de ello ha sido la generalización la generalización porque hay casos en lo que claramente la prioridad es el partido el partido saca tantos diputados el partido saca tantos regidores y después entonces se le va a atribuir a los regidores y se le va a atribuir a los a los diputados cuáles cuáles son ellos ya mediante digamos un voto preferencial que ellos han tenido pero que lo han tenido dentro del que lo han tenido dentro del partido no es el caso del senador ni es el caso tampoco del alcalde pero yo creo que habría tocado un tema que es muy interesante analizarlo porque desde el punto de vista de la ley de partidos políticos eso está más concentrado en la ley electoral y en la metodología que utiliza la junta para establecer los escaños en las disputaciones pero personalmente como miembro de la comisión que está estudiando la pieza una propuesta que llevo es una de la comisión del partido político una de las propuestas que hemos presentado es la siguiente yo soy de opinión que cuando se discute los escaños de los diputados se pueda modificar el tema del voto preferencial en dos vertientes número uno o modificamos el método de Holmes porque realmente es injusto y de hecho hay varias instancias en el tribunal constitucional reclamando la inconstitucionalidad del método de Holmes porque que resulta para que el público entienda imagínense que nosotros cuatro que estamos aquí Yolanda Julio Eury y yo somos candidatos a diputados y supongamos que Yolanda y yo lo seamos por un partido y Julio y Eury lo sean por otro resulta que ahora mismo con el método de Holmes si Julio Martín Esposo resulta el diputado más votado y saca cinco mil votos la primera diputación de esa demarcación le va para el partido de Julio y sale Julio diputado pero resulta que el segundo diputado más votado fue Eury Cabral con cuatro mil quinientos votos pero se queda afuera pero entonces se queda afuera porque la segunda diputación a Yolanda Martínez que fue la más votada que no le eligieron a usted eligieron al partido por eso que hay que modificar entonces eso te eligieron a ti pero por un sistema de distribución se beneficia el partido es diferente te eligen a ti pero se beneficia el partido es que no se ha elegido porque tú sacaste menos votos tú estás elegido porque has sido votado los electores de esa circunscripción dijeron que era Yolanda que no era yo y votaron por Yolanda y eligieron a Yolanda pero me la dijeron a mí que saqué menos votos por eso hay votos me eligen a mí pero te asignan a ti hay otra propuesta que también es importante analizar y que nosotros hemos sido abanderados de ella y es la siguiente si queremos dejar el voto preferencial entonces el voto preferencial debemos modificarlo en su práctica porque resulta también un canibalismo político entre los candidatos de cada partido porque en una demarcación donde existan seis candidatos a diputados por partido usted tiene una lucha canibalística donde los seis diputados de ese mismo partido compiten por los mismos votos pero también los seis diputados del otro partido en competencia y entonces viven uno comprándose dirigente y amenazando con otro que yo propongo en Estados Unidos hay un método mediante el cual las circunscripciones electorales son divididas en distritos electorales un ejemplo la circunscripción número uno de aquí de la capital tiene seis candidatos a diputados por cada partido que yo propongo que en vez de que nos matemos los seis de un partido con los seis del otro y al final de cuentas somos doce matándonos por una misma demarcación lo que yo propongo es que en la circunscripción número uno se divida en seis distritos de esa circunscripción entonces por ejemplo eso se puede hacer fácilmente por recintos electorales entonces por ejemplo en la circunscripción número uno el colegio Quisqueya que es un recinto o la parte que tiene que ver con manganagua con la parte bueno ahí entonces va Yolanda Martínez por un partido ahí hay que modificar la ley electoral también eso se pudiera eso no si pero la ley electoral tú sabes que está en discusión para modificarse junto con la ley de partidos pero se pudiera hacer si existiría voluntad política de hacerlo hasta por resolución porque recuerden ustedes que las circunscripciones electorales no están en la ley las circunscripciones electorales y el voto preferencial era una resolución de la junta central ahora lo grave de esto es que pero perdón Ameuri para terminar este punto la ventaja de esa propuesta es yo no me sentiría cómoda con hacer eso por resolución yo tampoco tiene que ser la ley lo que te quiero dejar dicho es que el voto preferencial y las circunscripciones se establecieron originalmente por resolución de la junta totalmente de acuerdo contigo creo que debe ser por ley pero con esta propuesta lo que te digo es que entonces el candidato A por el partido A tendría que enfrentarse con el candidato A del partido B y entonces sería una competencia de solamente dos individuos por una sola plaza inclusive eso eso daría hasta más hasta más relajamiento visual en la campaña pero claro porque si yo si yo soy candidato no tengo que poner aficharme en otro lado exactamente si Yolanda está de Naco y Piantini no tiene que ir a poner un afiche hay una relación más directa también que es lo importante de esto que es lo importante de esto yo lo hice a ustedes ayer ese documento que hizo Julio César Castaño Guzmán tiene una fortaleza porque estudió la propuesta del PLD o sea no se inventó entonces con argumentos que algunos pueden ser varios ¿para cuántos artículos tiene la propuesta? son 72 creo de la ley pero él va directamente a lo que él quiere que afectan primero la soberanía de la gente son 72 ellos tienen cuestionamientos sobre 6 como 6 o 7 pero que dicen no pero ellos dicen que la tendencia general de todos los artículos no 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 porque eso es subjetivo usted ha presentado usted no me puede decir a mí que todos los artículos no porque usted me presentó argumentos sobre 6 sobre 6 argumentos no yo lo que es Julio esas son las modificaciones que plantea el PLD a la propuesta de la Junta la propuesta de la Junta es evaluada por todo el mundo como muy bien el PLD modificó lo que son elementos centrales no espérate tú sabes cuántas propuestas de ley de partidos políticos hay pero es que no se está discutiendo solamente porque el PLD lo que dice es que ellos modificaron hicieron una propuesta en función de lo que es la propuesta de la Junta y entonces modificaron varios elementos que la Junta plantea lo de que la gente que pueda ese ojalá que podamos conseguir que venga por aquí el doctor Albuquerque ojalá el PLD anunció fruto de esto la comisión fue convocada para las 9 hoy pero déjame decirte o sea el PLD anunció que va a responder punto por punto eso es bueno perdón Vito yo creo que eso es bueno ¿sabes por qué? porque no ediquen lo que yo me invento sino que Fijo yo creo que hay que agradecerle eso ahora Fijo Fijo más o menos admitió en el caso de los diputados que ellos no habían contemplado eso claro que ellos no habían contemplado eso lo que yo te digo ¿qué hizo Fijo? Fijo estudió la propuesta y hizo su propuesta entonces el PLD tiene que responder y nosotros también la sociedad claro porque eso es lo bueno por eso yo decía que el solo hecho de que estemos discutiendo eso es una ganancia es un avance además de que eso ha estado en un estado de latencia extraño una nebulosa un limbo te aseguro te aseguro que ahora hay voluntad política ahora hay casi urgencia regresamos ahora para que concluya tu participación que ya va bastante avanzada ¡Cami fuera!